Una tarde me contaron en la villa tus amigos Que hay un pueblo que te espera para brindarte su abrigo Y el mar te hará una canción con la arena y con los pinos Y el mar te hará una canción con la arena y con los pinos A golpes se hacen los hombres, dice un refrán conocido Yo me he golpeado cantando y mi guitarra conmigo Por eso te hago esta zamba, pa' que la lleves contigo Por eso te hago esta zamba, pa' que la lleves contigo Que separen otras tierras, que boceador tu destino Que te ganaste un lugar como campeón argentino Embenajo el artillero, pero pago un beso Seguí peleando campeón Tu destino está en la cuerda Que no te tiren la toalla Y los nueve te hagan media Tan solo pensás en tu madre que te ilumina la senda Tan solo pensás en tu madre que te ilumina la senda Y en esas noches de luna Y en esas noches de luna, cuando estén todos reunidos Seguro andará la sombra de Monzón y Nicolino Y el argentino venajo para pelear su destino Y el argentino venajo para pelear su destino Que separen otras tierras, que boceador tu destino Que te ganaste un lugar como campeón argentino Embenajo el artillero, pero pago un beso Seguí peleando ¡Gracias!